Música Creo que como jóvenes tenemos bastante que expresar, pero muchas veces por el adultocentrismo no se toman en serio nuestras propuestas, no se toman en serio nuestro trabajo, entonces eso es el hecho de que ahorita se nos esté dando este espacio, un espacio que claramente es un espacio que necesitamos, me parece sumamente importante y creo que es la oportunidad perfecta para actuar. Pues muy pocas veces tenemos la oportunidad de presentar nuestros proyectos, muchas veces hemos tenido iniciativas muy importantes, tenemos cursos, diplomados, incidencias a nivel internacional pero a nivel local, a nivel nacional nadie nos escucha, entonces poder participar en eventos así nos abre la oportunidad para poder promocionarnos, para que vean lo que estamos haciendo, quiénes somos y por qué trabajamos. Creo que es bien importante que nos sintemos la idea de que la democracia o nuestros derechos de participación se limitan al voto, es muy importante que nos reconozcamos como agentes de cambio y reconozcamos también el derecho que tienen las jóvenes, las mujeres, los niños y las niñas, las personas de la tercera edad para involucrarse en lo público y construir juntas el espacio como el que estamos hoy en día. Me parece que involucrar a las juventudes es una apuesta fundamental, aplaudo que el Instituto Nacional Electoral y desde Alternativas mismo estemos concentrándonos en las juventudes, pues sin duda tienen respuestas, perspectivas e incluso percepciones de las problemáticas públicas que son invaluables, que necesitamos para poder consolidar la democracia y que sean representantes de distintos contextos, de distintos estados, hace, enriquece aún más este espacio que vamos a estar viviendo. Es muy importante fortalecer las capacidades y habilidades de personas jóvenes, ya que las personas jóvenes son titulares de derecho y a partir del fortalecimiento que se puede tener de sus capacidades podemos lograr sostener los movimientos de derechos humanos, pero sobre todo incrementar la participación ciudadana. Hoy más que nunca necesitamos todos, todas flores participar para que avancemos juntos, juntas, juntes en los derechos humanos y podamos resolver los problemas públicos que afectan a nuestras comunidades. Pues para mí tiene muchísimo valor, sobre todo yo siendo una persona joven con discapacidad, creo que es necesario empezar a difundir este tipo de actividades y también este tipo de temáticas para poder también incidir en causas que a nosotros los jóvenes nos interesan.